Hola Fadaduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al mundo del espectáculo. Me da muchísimo gusto poderlos recibir a través de este espacio el día de hoy, como siempre con información de lo que está pasando. Y te cuento que Pedro Fernández regresaría al mundo de la actuación. Según la información que se tiene, Pedro Fernández estaría de regreso en el espectáculo a través de una nueva serie, una nueva serie que se llamaría Mariachis. La serie se filmaría en Los Ángeles y parece ser que es para la plataforma de Netflix. También estarían Natalia Jiménez, ex integrante de La Quinta Estación, Badir Derbez, Consuelo Duval y Alberto Estrella. El primer capítulo se grabará esta semana y esto marcaría el regreso de Pedro al mundo del entretenimiento a través de la actuación. Hay que recordar que Pedro Fernández abandonó una telenovela en el 2014, una telenovela de Televisa que se llamaba Hasta el fin del mundo Te Amaré. En esa producción, según lo que se comentaba, su esposa estaba celosa de que él estuviera al lado de Marjorie de Sousa y que compartieran escenas de besos. Aparentemente, sus celos fueron tan grandes que llevaron a Pedro a renunciar a la telenovela. Yo de verdad espero que en esta ocasión la esposa sepa separar la cuestión personal y la cuestión profesional, porque al final del día no hay que olvidarnos que es un actor. Y, pues bueno, si no le tienes confianza a tu pareja, pues para que estás con él. Además, no es la primera telenovela que Pedro hace. Yo me acuerdo que en los noventas hizo alcanzar una estrella y también hizo Buscando el Paraíso y ya estaban casados. Creo que a estas alturas las inseguridades ya no tienen cabida. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario, suscríbete a este canal y, por cierto, por cierto, tenemos un nuevo video. Un video hablando de qué hacían los famosos antes de la fama. ¿Tú sabías que hay un famoso conductor que era una botarga de un programa infantil? Si no lo sabías, dale clic en la pantalla ahora para que veas este video. Gracias por ver el video.